¡Suscríbete al canal! Generalmente estás muy feliz cuando regresa mi padre. Tu rostro siempre sonreía. Pero ahora veo tristeza en tus ojos. Veo lágrimas. Son lágrimas de felicidad. Como sabes, ha sido una separación muy larga. El Sultán Suleyman el Magnífico. ¡Suscríbete al canal! Su Majestad ha regresado victorioso de otra campaña. Bienvenido. Que a Lalo bendiga. Agradezco tus palabras. Todos pueden retirarse. Sal de mi camino, Lokman. Disculpe, Sultana. Su Majestad está durmiendo. No puede pasar. Ya sé todo. Sé de su condición. Las cosas que le pasaron durante la campaña. Ahora... sal de mi camino o te quitaré la cabeza. Sal de mi camino ¿Qué pasa? ¿Cómo entraste? de Lockman. Si Lockman y el mundo entero intentase detenerme, no lo lograrían. Mi Suleiman, mi felicidad, mi estrella, la razón de mi vida, de mi alma, el rey de mi corazón. Sienta pena por esta pobre servidora de usted que se ha quemado por no verlo. Tenga piedad. Permítame estar con usted. Aunque sea, permítame sostener su mano, Suleiman. Afife me ha contado todo. Significa que Afife no me hizo caso y me desobedeció. Suleiman. Afife falleció. ¿Qué? Afife murió. Sí, ella conoció la verdad. ¿Cómo sucedió? Fue en un accidente. Ella compartió su secreto conmigo con su último aliento. para que pudiese estar con usted a su lado. ¿Cómo ocurrió el accidente? Organicé una lectura por Mehmet. Allah se apiade de él. Y estábamos yendo a la mezquita cuando pasó. Sobre nuestras cabezas, las rocas cayeron como lluvia una tras otra. ¿Y cómo estás tú? Agradezcamos a Allah. Él me salvó. Me salvó por usted. ¿Cómo él lo salvará a usted por mí? Puede descansar Suleiman. Yo mismo lo cuidaré. Haré lo que sea necesario para que recupere su salud. Eso haré a la mediante. ¿Aceptó verte, madre? Deben saber algo importante. Y no quiero que nadie más se entere de esto. Adelante. Madre, ¿me llamaste? Benzeline. Su majestad está enfermo desde hace mucho tiempo. ¿Qué enfermedad tiene? No te preocupes. Es una enfermedad con fiebre. Los doctores son muy optimistas. Allah mediante se sentirá mejor muy pronto. Amén. Tú lo sabías y no nos lo dijiste a propósito. No es lo que quería. Pero su majestad me lo ordenó. ¿Por qué lo ocultaría? Quizás para aprovecharte. Por eso lo ocultarías. Sin que nadie lo supiese, podrías comenzar los preparativos. ¿Qué preparativos? ¿Quién? ¿Quién eres tú para acusarme de algo tan bajo como eso? Bayeseto. No olvides que estoy aquí. ¿No oíste lo que acaba de decir? No es momento para discutir. No es el día para enfrentarse entre ustedes. Debemos hacer lo opuesto. Debemos ser uno porque no tenemos más amigos. No lo olviden. y además de rezar, cualquiera que dé un paso adelante, sea quien sea, tendrá que enfrentarse a mí. ¿Todos lo han entendido? ¿Te quedó claro? Bayeseto. Nunca se me hubiese ocurrido. Bien. Mariam. 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 ¿A dónde vas? Madre, debo ver a mi padre. Debo verlo. Debo sentir su dolor. Aún no. Está descansando. Su cuerpo no tiene energía. Está cansado. Cuando mejore, te prometo que iremos juntas a verlo, ¿sí? ¿Qué tal si no mejora? Si le sucede algo. Que a Lalo proteja. Mariam. Mi pedazo de luna. Tu presencia es muy importante. En estos días difíciles te quiero a mi lado. Porque todos se van a aprovechar de nuestra condición y nos atacarán. Debemos ser firmes contra ellos. Debemos ser fuertes. Si flaqueamos un solo instante, nos sacarán el hígado. Nos quitarán a tus hermanos. ¿Entiendes? Si no nos mantenemos fuertes. Si no nos mantenemos fuertes. Los opresores. Llegarán al poder. Y nos van a desplazar. Los opresores. Señoritas, retírense. Se recuperará Suleiman para hallar la cura a su dolor. Todos los doctores están trabajando muy duro. ¿Crees que Alá me dejará levantarme nuevamente de esta cama? Claro que sí, Su Majestad. Estoy segura que sí. Yo, mis hijos, sus súbitos, todo el imperio lo está necesitando.